¿Qué es la voluntad del Congreso Nacional? Que no están de acuerdo con la ratificación de elevar a rango constitucional la Policía Militar. Así es la democracia, así son nuestras instituciones, así funcionamos. Yo quiero explicarles que aquí los enemigos no son los ciudadanos Salvador Narrala, ni el ciudadano Mauricio Villeda, ni el ciudadano Mel Zelaya, como líderes de sus respectivos partidos políticos. Los verdaderos enemigos del pueblo hondureño son los delincuentes, los narcotraficantes que tanto dolor, que tanta muerte han causado en nuestro país. Son los líderes de las maras que capturan a los jovencitos y les trastornan su mente y los convierten en máquinas de asesinar a otro ser humano. Los enemigos son aquellos que abusan de una pobre muchacha cuantas veces quieran y ella no puede decir nada porque le han amenazado a su familia. Honduras ha vivido casi una década de momentos tan difíciles, tan dolorosos, y ya es suficiente. Tenemos que recuperar la paz y la tranquilidad del país. Yo he venido impulsando desde que estuve en el Congreso Nacional una serie de reformas de creación de nuevas instituciones, como la policía militar, como la dirección de inteligencia e investigación del Estado, FUSINA, la Fuerza Tigres y una serie de instrumentos, y me acompañaron en el Congreso anterior la gran mayoría de los diputados. Y después en las elecciones, ustedes recordarán que hubieron posiciones, unos a favor de que los militares participaran en las tareas de recuperar la paz y la tranquilidad, y otros que dijeron que no querían a los militares en las calles, sino en los batallones, o en los escritorios, y que desde ahí podían hacer su colaboración. Esas fueron, entre otras, las posiciones. El pueblo hondureño decidió, como debe ser en una democracia. Hoy, yo les puedo decir que es fundamental para el futuro del Estado hondureño, para el futuro de la seguridad de Honduras, que la policía militar tenga el rango constitucional para que sea permanente. No importa lo que pase en el próximo gobierno, que no venga alguien y fácilmente desaparezca la policía militar. Hemos invertido recursos, hemos tenido un excelente desempeño con la policía militar, y teniendo ese excelente desempeño, es fundamental darle la permanencia. Por otro lado, he visto cómo el pueblo hondureño se ha manifestado masivamente en apoyo a la permanencia de la policía militar. Obreros, campesinos, empresarios, líderes de sociedad civil, jóvenes, adultos, mujeres, niños, las iglesias, líderes de las iglesias. Y entiendo a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos, allá en el barrio, allá en la colonia, allá en el cacerío, en la aldea, en algunos lugares de Honduras, se han sentido sin esperanza, sin poder salir de sus casas en la noche. Han estado atemorizados. Y hoy, la policía militar, las diferentes instituciones del aparato de justicia, han venido a generar esa esperanza. Yo quiero repetirles y reiterarles, ciudadanos, yo, Juan Orlando Hernández, voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo dentro de la Constitución de la República y de la mano del pueblo hondureño y con el apoyo de Dios, nuestro Creador. Por eso, hoy quiero pedirles aquí a mis compañeros de gabinete que me acompañen en una resolución que, de acuerdo a la Constitución de la República, permitiría que el pueblo hondureño exprese directamente cuál es su voluntad si quiere elevar de manera permanente la policía militar en la Constitución de la República. porque los alcaldes que en su gran mayoría se manifestaron a favor de la policía militar, no importa los partidos, ellos sienten lo que está viviendo su pueblo. Pero esos alcaldes son electos por el pueblo y se deben a su pueblo. Yo también, porque así fue electo, directamente me eligió el pueblo y me debo a mi pueblo. Los diputados de igual forma. Pero en las cúpulas de los partidos o en este caso en el Congreso Nacional, a quienes yo respeto, no importa por cómo hayan, de la manera que hayan votado, puede existir una interpretación diferente de lo que está viviendo la gente allá, el pueblo, pueblo, en las calles, en los barrios, en las colonias. Y entonces, si existe esa duda, qué mejor forma para que el pueblo hondureño en un plebiscito diga sí o no a la policía militar en la Constitución de la República. Quiero hacer público y que el pueblo hondureño sepa, conozca, que en estos días atrás, a través de varios diputados de mi partido, fui consultado sobre la duda que plantearon algunos líderes de la oposición con respecto a que si la policía militar recibía órdenes directamente del Presidente de la República, si eso era un problema. Y yo les dije, el delegado por el pueblo a través de la Constitución para dirigir fuerzas armadas, policía y todas sus unidades o comandos es el Presidente de la República. Y yo no tendría, les dije, ningún problema si quieren interpretar la reforma constitucional diciendo claramente que la relación entre el Presidente al momento de emitir las órdenes a la policía militar sea bajo el marco de la Constitución, bajo el marco de la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, bajo el marco de la ley de la policía militar de orden público, no tengo ningún inconveniente porque no se trata de Juan Orlando Hernández, se trata de la institucionalidad, se trata del Estado de Honduras. Así es de que totalmente infundadas las dudas que se plantearon por parte de los líderes de la oposición. Pero es bueno que el pueblo hondureño sepa que de parte nuestra y de la bancada del Partido Nacional se manifestó la voluntad clara de que se podía emitir una interpretación constitucional para que esas dudas fueran superadas. Y en la resolución que estoy proponiendo al Consejo de Ministros en este momento va precisamente resuelto ese problema. Así es de que entonces quienes han estado argumentando sus dudas por esa situación hoy con lo que estaremos aprobando y enviando en este momento lo voy a llevar personalmente al Congreso Nacional no tendrían ningún problema en acompañar un plebiscito para que en las próximas elecciones el pueblo hondureño el que sufre todos los días y a quienes nos debemos pueda decir sí o no a la Policía Militar. Así es de que compañeros ministros ministras yo les pido si me acompañan en esta resolución para llevar esta iniciativa de plebiscito al Congreso Nacional y si están de acuerdo levanten su mano. Muy bien. En consecuencia le pedimos al Secretario de Gabinete que podamos proceder de inmediato y le mando un mensaje al Congreso Nacional siempre de respeto de cariño como hermanos hondureños que somos y les llevo esta iniciativa ya en los próximos minutos en lo que me permita las firmas de aquí de los secretarios de Estado y lo que me permite el tiempo en llegar al Congreso Nacional. Gracias señor presidente Mauricio Oliva por recibirnos con tan rápido. Algunos líderes o algunos hondureños podrán o no estar de acuerdo conmigo en ciertos temas pero yo estoy seguro que todo el pueblo hondureño sabe cuáles son mis convicciones donde estoy parado y si algo tengo claro es que hay que recuperar la paz y la tranquilidad de Honduras y no voy a descansar en eso. Jamás. Todas las estaciones de radio televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias.